¡Suscríbete! En este momento estamos con José Díaz Y yo quería, José, ustedes pueden ver Algunas pinturas de él, unos cómics de él En el blog José, ¿qué tema ¿Qué historia de nuestro programa Fue el que te inspiró Que están en la muestra, digamos? A ver, yo cogí la historia Del duende del hospital Es una historia que se contó aquí Por una llamada telefónica Y, digamos Lo estamos contando Porque yo hago una parte de la hoja No es que hago toda la historia Y la parte que yo estoy graficando Que es la que se puede ver en el blog Es cuando el duende está entrando A la sala Donde están los niños, ¿no? Durmiendo Un poco buscando el niño que se va a llevar O que se va a raptar Ah, sí, me acuerdo de esa historia Sí, se fue alucinando Entonces lo que pueden ver en el blog Es justamente el duende Revisando cada una de las Donde están los niños, ¿no? Y, digamos, la madre que lo descubre, ¿no? Horrorizada, obviamente Al contemplar esa escena, ¿no? Y el duende dice algo Como diciendo Ya volveré por lo que me corresponde Porque también como que tiene una reacción Claro, ahí ya entra pues un poco ya La creatividad del artista Que completa la historia ¿Cierto, no? Claro, o sea Nosotros hemos tenido algunas libertades En cuanto a las historias Digamos, para ponerle más argumento Para ponerle más trama Para, digamos, manejar Diversos caminos, ¿no? En cuanto a la leyenda en sí Pero la esencia la conservamos La historia es el siguiente Sí, muy, no Y tú vio tu dibujo Y la verdad que transmite Esa sensación sombría, ¿no? Claro De, de claroscuro De, del duende Que escoge a los niños De cuál se va a llevar Si está así la recuerdo alucinante Tenemos una llamada Habló, buenas noches Hola Bienvenidos a Radio Capital Hola, hola Está escuchando pero no contesta Su pata, ¿no? Sí, sí, sí Aló, ¿están ahí? Aló Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te va a gusto? Con Shirley Shirley ¿De dónde nos llama Shirley? De Chorrillos De Chorrillos Cuéntanos, Shirley Eh, yo tenía a mi tía Ya Que, que vive en Manchay En Manchay, ya Este, tiene a su hija Y tiene a su esposo Ya Ya Dice que ella está durmiendo en la noche Y dice que presenta que a su hija Le pisa a alguien, dice Le pisa a alguien Como si le pisara a un duende Ya Ya Dice que ve, pues, ella que le pisa al duende Ya Ya Y dice que al día siguiente Ajá Este, se vuelvan a dormir Pues ella está durmiendo con su esposo En Manchay Ajá ¿Y ahí qué pasó? Ya Y dice que su esposo, este, está durmiendo Y en eso presente que alguien le pisa a ella Ya Y el, o sea, levanta la pesada como si alguien estuviera levantando la pesada Ya Y se ha hecho al costado de su esposo, dice Sí Ya Y ya, pues, y al día siguiente le pregunta que si que ha sentido Y le dijo que sí, que si había sentido Y no le dejaba dormir, decía O sea, toda la familia sentía a este duende que les pisaba Ajá Dice, me dio cuenta que, dice que A veces el duende se pone a jugar, este, abajo del, abajo de su cama Sí Con la bebita Ah, no te crees ¿Y hasta ahora pasa eso, Chirle? Sí Ok Mira, qué curioso, Chirle ¿Cuántos años tienes tú, Chirle? Tengo 11 Tienes 11 Mira, justo antes que tú contaras la historia del duende Acá el operador había puesto música de los duendes Porque ha sido, tú pusiste la música, Chipi Y antes que suene eso, entró tu historia y era sobre duendes, ¿no? Bueno, no sé Una casualidad Ok, Chirle Bueno, muchas gracias por comentar acerca de este duende de Manchay ¿No? Ok, tenemos una llamada Bueno, en estos momentos también tenemos aquí Con nosotros a Piero Bejarano También uno de los artistas plásticos Que el día de mañana va a exponer en esta exposición Se llama Leíndos Urbanos Hola Piero, ¿cómo estás? Buenas noches Hola Anthony, ¿cómo estás? Bien Un gusto de estar en tu programa De igual manera, Piero Cuéntame, ¿cómo así te inspiraste? ¿Cuál es la historia en tu obra? Que el día de mañana vas a poner ¿Cuál fue la historia que tú escogiste? Sí, como dice acá mi compañero José Yo soy parte también de cuatro historias Que se planteó Ajá Pero la historia que yo les planteé a ellos En un inicio fue la del Acerca de esta calavera que De la calavera que cuida los hogares, ¿no? La famosa calavera que te cuida la casa Ah, sí, sí Hay muchas historias que nos han comentado acerca de Si ponen esta calaverita y hay que ponerle su velita Claro Que no se pone rebelde Sí Incluso me acordé de esta historia porque mi mamá me contó Este, ella ha tenido pues una calavera Ajá De chica Cuando ha sido, este, niña Y ha tenido también una experiencia así Este, parecida, ¿no? A las que cuentan A la de ladrón, ¿no? Que se mete, ¿no? Ah, caramba Y de ahí surgió más o menos Ahora, usted ha escogido cuatro temas, ¿no es cierto? Tengo entendido Y sobre estos cuatro temas cada uno desarrolló su obra, digamos ¿A ti fue, Piero? Claro, o sea, yo planteé un tema Ah, ya Es este, la calavera Y los cuatro, nosotros cuatro inicialmente, comenzamos a hacer una parte cada una, ¿no? Una hoja, por decir, ¿no? Cuatro hojas, cada una ha sido una hoja Ah, ya Y salía la historia, ¿no? Y lo curioso de esto es que tenemos estilos diferentes Ah, así es lo que veo, cada uno tiene un estilo diferente, ¿no? Sí Mi estilo, por ejemplo, es un estilo más realista, ¿no? Ajá Yo, por ejemplo, es más este, tipo cómic, más este, ¿no? Y entonces, este, como que tenemos que buscar la hilación entre los cuatro, ¿no? Claro ¿No? Una fusión Una fusión Claro, y en eso está, en eso está el, lo bonito, ¿no? Que cada uno plantea su tema, su parte de su historia como, como en realidad, este, le parece Y planteado el tema, cada uno pues tiene su propia visión, ¿no es cierto? Claro Ah, perfecto Vamos a escuchar una, una, una llamada Aló, sí, muy buenas noches Aló Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Manuel Manuel, ¿de dónde nos llamas? Santa Rosa de Huachipa Ok Este Manuel, si puedes bajar el volumen de tu radio para que no se acople Ya, ok, Manuel de Santa Rosa de Huachipa, cuéntanos, Manuel